Con presencia del Ministerio del Interior, reactivamos la Mesa Territorial de Garantías de Derechos Humanos. El espacio permite la coordinación de acciones efectivas de protección y defensa de líderes y lideresas que buscan garantías plenas para el desarrollo de sus actividades en el territorio. Estamos en Ipiales, en donde se logró reactivar después de muchos años la Mesa Territorial de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Este es un espacio muy importante en el que participa la sociedad civil, las plataformas de derechos humanos que hacen presencia en el Departamento de Nariño, pero también la institucionalidad. En este logramos sacar adelante un documento que muy seguramente contendrá las diferentes iniciativas que se recogerán en el Plan de Acción y que propendan para la protección y la garantía de la integridad y la vida de quienes se dedican a esta actividad tan importante y que desde luego necesitamos en nuestro territorio. Los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes y lideresas sociales en nuestro departamento tienen el compromiso de la gobernación para promover acciones que garanticen su protección, pero principalmente su vida. Hemos estado aquí en el municipio de Ipiales, en el Departamento de Nariño, invitados además y acompañados por la gobernación del departamento, un señor secretario de Gobierno, con la participación remota desde Europa del gobernador John Rojas, quien ha estado muy pendiente de que esta mesa funcione lo mejor posible. Y vinimos a instalar la Mesa de Garantías de Derechos Humanos que se enmarca dentro de la Mesa Nacional de Garantías que busca básicamente contar con ellas para el desarrollo de la actividad de los líderes y lideresas, defensores de derechos humanos en el territorio. Hay mucha fe en que todo este gobierno del cambio sirva para pacificar el territorio. Aquí operan muchas estructuras ilegales que asesinan, que ponen en riesgo la vida de los nariñenses y las nariñenses. Y desde esa perspectiva, esta hoja de ruta de trabajo con toda la institucionalidad nos va a permitir con seguridad contribuir seriamente a la paz total y a la dignificación de la vida de todas estas personas.